Soy de Manuel de Mediegues Y los seré hasta que muera Viva mi pueblo querido Viva mi tierra querida Rincóncito caliciense Donde se aprecia la vida Soy de Manuel de Mediegues Nacido en el municipio Orgullo de haber nacido El rancho del Molinito Hermosos mil pales Y lindos maizales Donde yo me crié Hermosas aromas Por todas las lomas Donde yo viví Música Desde Chutaguaredo De Laredo a la zona Ya voy cruzando la sierra Y revisando a mi tierra Oh Virgen Guadalupana Patrona de nuestro pueblo Si el que tú me lo permites El año que viene vuelvo Hermosos claveres Y lindas mujeres Fiesta de interés Yo sé que me espera Mi madre querida Que le prometí volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!